¡Luchas! ¿Cómo nace esta inquietud por realizar este tipo de Expomáscaras que hoy, pues al final, con esta cuestión de la pandemia, se ha dado tanto el tipo de convivencias, pero recordar que se inició aquí en Expomáscaras? Desgraciadamente, pues la pandemia no nos dejó trabajar desde marzo hasta hoy. Tuvimos la oportunidad, claro, con los cuidados necesarios. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Nacimos en el Muján, a idea del señor Roberto Shimichu, que es el dueño del Muján, Museo de Juguete Antiguo de México. Y éramos tres, dos organizadores, Kenjiro, que dio una plática de Máscaras, Cato Kunli, que en paz descanso y un servidor. Pero por diferentes motivos yo fui el único que me quedó al frente y seguimos adelante hasta ahorita, 11 años, y vemos con gran aceptación del público, aunque tenemos restricciones, pero sí hubo aceptación del público. Gran aceptación del público y sobre todo de los compañeros, ¿no? A veces es complicado reunir a compañeros de diferentes empresas, pero esto Expomáscaras lo ha logrado. Esto no es de empresas, gracias a Dios, es del compañero que quiera venir a participar de Expomáscaras, nomás tiene que comunicarse con un servidor y le damos su espacio para que venga la convivencia a vender sus artículos, que es lo importante, que compre la gente cosas originales, de buena calidad y a muy buenos precios. Está mencionando una cuestión muy importante, que compren las cosas de los luchadores, que al final también, y sobre todo en esta cuestión que han tenido poco trabajo o prácticamente no han tenido trabajo, pues al final es aportar a las leyendas. En esta ocasión muchos compañeros se dedicaron a vender sus máscaras y todos los artículos por internet, pero ahora Expomáscaras vuelve a resurgir con la 126, la 127 de diciembre en la arena del Rey Bucamero, allá por Avenida Central, los esperamos, va a haber función de lucha libre si el semáforo nos lo permite. Pero mira la aceptación, todos contentos, todos felices, el señor Fuerza ya presentó su mezcal, Ken Giro habló de máscaras y las otras leyendas hablaron de la lucha libre, pues qué más le podemos dar a la afición y todo entrada libre. Sobre todo eso es lo importante, también apoyar al público, invitarlos para que vayan una cuestión gratuita, y qué es lo que más le comenta el público al llegar, al acercarse a su stand y ver esa máscara que cayó en contra de Supermuñeco, y que me imagino al final también sigue doliendo esa derrota. Todas las derrotas duelen, ni más cuando se llevan un incógnito en aquel tiempo de 23 años, hace 13 años, ya son 36 años de carrera del Cocorrojo, y cómo no va a doler, pero fíjate que estamos en el gusto de la afición, seguimos vendiendo nuestras máscaras, de que ahora soy, ya conoce la gente, soy Mario Jiménez del Cocorrojo, y estamos para servirles, vengan a disfrutar, cuando vean Expomáscaras, vengan, es de gran calidad, y la entrada es libre. Nosotros premiamos al aficionado por su apoyo, con la entrada libre. Ahorita, hablando de esta cuestión de Cocorrojo, de haber perdido la máscara y todo, su opinión, perdón, acerca de tantos ya payasos que han salido, payaso, Cocorrojo, Cocoblanco, Como Amarillo, esta cuestión, cómo regirla, cómo alinear. Hay muchos que están autorizados por nosotros, porque nos clonan mucho en provincia, entonces mejor alguien que está autorizado al 100% a que nos anden clonando. Claro que hay otros payasos con otras imágenes, pero los que hicimos historia, y seguimos haciendo historia, somos los cocos. Gracias a nosotros han salido otras versiones de payasos, que han triunfado también, pero los que nosotros hicimos, pues ya nunca se va a olvidar. Y los demás payasos, pues que se echen ganas, porque no nos van a poder superar nunca. Bueno, díganos un poquito, ¿cómo llega este personaje a la vida de Mario Jiménez, el personaje de Cocorrojojo? La verdad, esta fue creación del licenciado Antonio Peña en paz descanse, el director general de AAA. Escogió tres luchadores que llenaron los personajes del rojo, azul y amarillo, y pues pegaron los personajes y hasta la fecha, yo me hago luchador independiente en el 2000, y seguimos triunfando. Gracias a mí, ya son 20 años que soy independiente otra vez, que empecé independiente con el Toré de Cuatro Caminos, con otro personaje, y volvemos a ser independientes con el gusto de la afición. Y más que nada que el personaje, ya nunca se va a poder olvidar de Los Cocos. Ya nunca se va a poder olvidar, y aclara también, ¿no? Es la segunda versión de Cocorrojo, la primera fue el señor Delgado. El primer Cocorrojo fue Francisco Delgado, el cobarde segundo. Por X motivos, tuve que yo tomar su lugar, y hasta la fecha seguimos triunfando con el personaje, no lo hemos hecho quedar mal. Y pues, este, un saludo al señor Cobarde segundo, hasta Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Hoy creo que un Expo Máscaras también muy nostálgico, se recordaron algunos personajes que se han ido, y me imagino una cuestión dolorosa, un año que termina siendo al final doloroso, ¿no? Mira, han fallecido muchos compañeros, pero los que nombramos son los que fueron parte de Expo Máscaras. Aquí los ves, ellos fueron parte de los eventos, este, pues los recordamos, no todos se fueron por COVID, otros ya fallecieron, tienen unos años que fallecieron, pero siempre van a estar en la memoria de nosotros, porque con ellos pudimos lograr lo que hasta ahora es Expo Máscaras. Y ahora ya hay nuevos compañeros, nuevas estrellas, que están integrándose al equipo de Expo Máscaras, porque este evento es de calidad y de seriedad, no es cualquier evento, sino Expo Máscaras ya tiene su sitio especial en las Expo de la Lucha Libre. Yo creo que a nivel mundial no hay ninguna que llegue a tantos números de eventos realizados, y, este, pues, ¿qué les puedo decir? Traemos pura figura que la gente conoce. Y está, agradecerle muchísimo que haga la invitación ya para el próximo 19 de diciembre en la Arena Rey Bucanero. Rey Bucanero, Espo Máscaras, 127, para terminar el año, dale gracias a Dios que todavía seguimos aquí, los esperamos a ver función de lucha libre, vayan a divertirse, los esperamos, su amigo servidor Mario Jiménez, el payaso Cocorrojo.